¿Qué referirá a nosotros que somos los malintencionados, que somos gente mala, que decimos lo que nos da la gana? Supongo que no, ¿verdad? Porque hay gente que quiere ser ciega a propósito, hay gente que no ore los ojos a propósito. Nuestras imágenes, las de Lampay, eran del todo para nosotros inofensivas. Solamente que se cambiaban de carro de una manera tan rara, como si no quisieran ser vistos, ¿no? Que últimamente ya ellos parecen gemelos, andan juntos para todos lados. Porque el que nada teme, nada debe. Y no tiene además nada que ocultar. Y eso se trataban estas imágenes. De verdad que nosotros en este programa somos pro amor, pro parejas, pro uniones. Somos antidivorcios, antiseparaciones. Pero sigamos. Por eso que las palabras de Chemo no me ofenden, en lo absoluto. Pero lo que sí me parece que este Lampay, o lo que fuera esta situación media rara entre Luigi Carvajal y su todavía esposa Dorito Orbegoso, le generó a él que se pusiera mosca el hombre, se viniera a Lima a buscar a su Dorita del alma y nos diera a conocer su decisión sobre el mundo del fútbol. ¿Y has dejado a tu club? Sí, como le explicaba en parte en la entrevista, yo me considero un profesional 100%. Y para uno hacer lo que más le gusta tiene que estar y dar todo, pues, ¿no? Y llegó un punto que ya no estaba concentrado al 100%. Bueno, no he dejado de todo el fútbol, simplemente es una etapa que terminó para mí este año. No me sentía bien. Entonces decidí venir, estar acá e intentar hasta el último hacer las cosas bien. Yo, o sea, he hecho muchas cosas, he tenido muchos errores, como el dejarla tanto tiempo sola, ella me lo decía de alguna manera, y uno no quería, no me daba cuenta, pues, ¿no? Uno no se da cuenta, cree que las cosas están bien cuando no, y no ves las cosas como realmente pasan. Entonces, este, ahora estoy acá, tratado de recuperar todo el tiempo que se ha perdido. Y yo sé que lo que siente ella hacia mí, y ella sabe perfectamente lo que siento yo hacia ella. Tú sabes todo lo que siento por ti. Acá, acá, mira. Tú sabes, como te digo, todo lo que siento por ti. Te lo he intentado demostrar, de repente, de una manera equivocada, con errores, con virtudes, pero lo que siento por ti es más fuerte que cualquier cosa, pues, ¿no? Ni pase lo que pase, te voy a amar toda la vida. Lo que puedo deducir, sacar en claro, porque usted sabe que a los futbolistas no se les puede pedir que hablen mucho. No, 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 porque es el exigir eso. No es lo suyo, su talento es en los pies, no en su cerebro. Entonces, lo que puedo sacar en limpio, pasándolo así, sacándolo del borrador, es que él va a dejar a su equipo de fútbol porque va a venir a reconquistar a su amada Dorita. Porque se ha dado cuenta, ¿no?, cuando salieron estas imágenes, se dispararon en su cabecita, las alarmas de, oh, oh, estoy perdiendo a Dorita. Entonces, cogió su avión y se vino, y no va a volver a irse. Entonces, qué bueno por él, qué bueno que hayan pasado por alta, al alto estas salidas públicas, y de repente hasta las no públicas con Luis y Calderón, que se olviden de las rencillas, que se olviden de los rumores que habían en los sets recargados de risa, que se olviden de los coqueteos entre ellos, y que retomen su relación, y que lo que Dios ha unido no lo separe. Un ampay de Magalí TV. Vámonos a un corte y regresamos. Por eso, vamos a ver.